¡Qué bonita se ve y ya miro que la miré! Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Parece que estoy que me quiero, y le entrego todo Y sobre cuidar, era mi amor, y era mi modo De la antigüita bonita, de la antigüita Haceré tantas besos, ruedas y queriditas Tengo mucho amor y vida, pa' tirar pa' arriba De la antigüita bonita, de la antigüita Esto no es opción, es un privilegio Tengo el dolor de tenerla, que voy a querer la bonita De la antigüita Y vengase todos a bailar en esta noche Con ser de ambiente y de fiesta Tengo mucho amor y vida, pa' tirar pa' arriba De la antigüita De la antigüita bonita, de la antigüita Estamos rompiendo el baile de esta noche Que ella quisiera decirle Que ella le quiere decir Que hace mal con besos, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que hace mal con besos, que hace mal con besos Que hace mal con besos, que le dé una rosa Que sueña con que vuelen en su vientre mariposa Que ya tiene frío en su corazón Que hace mal con besos, que hace mal con amor De la antigüita canta la cosa Ella siente que el amor se esta acabando Y el mozo esta pagando la pasión de congreso Que ella quisiera decirle Que ella le quiere decir Que hace mal con besos, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Conoce bien como ganar en su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que bailen en su vientre mariposa Que ya tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Que bonito cuando te veo, ay Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me abrazas, ay Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito sería poder volar a tu lado Poneréme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo, mi amor Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser Si tu ser Que bonito tu pelo, mi amor Que bonito sería poder volar a tu lado, ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos Que bonito yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo, mi amor Que bonito tu pelo, mi amor Que bonito mi amor, todo tu ser Si tu ser Vamos a ver el ritmo de los bajos y todos a bailar en esta noche A ver las entidades del país que hacemos la invitación Y saque la briga a la pincera Y saque la briga a la pincera ¡Gracias! Música 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 Y así se baila El Max Galeno Cerillo Y así se baila La pesta de Ciudad del Maíz Música 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 Muchas plazes para ustedes esta noche Claro que sí A ver pues tenemos más música Por acá en el escenario Vamos a complacerlos Por ahí con otros temitas Que nos estaban solicitando Especialmente por ahí para los novios Esto suena y dice Música 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 Andas diciendo que me muero por tu amor Y eso es mentira A mí se me hace que andas hablando del dolor Porque supiste que ya tengo tres vividas Y si te duele, no me culpes, fue tu error Yo te comprendo, sé muy bien que estás herida No andes contando que se vayan a enterar Que es al contrario Que tú te mueres porque te vaya a rogar Que varias veces te abrazaron buscando No andes contando que no te pude olvidar No te das cuenta que nomás estás quemando De que mueren los quemados Dicen que de puro ardor Y dicen que de la muerte la de quemado es la peor No andes contando, no se vayan a enterar Es al contrario Que tú te mueres porque te vaya a rogar Que varias veces te abrazaron buscando No andes contando, no andes contando No andes contando que no te pude olvidar No te das cuenta que nomás estás quemando No andes contando, no andes contando No andes contando, no andes contando Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste el inhumano Lo infeliz que fue de ser, te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste el inhumano Lo infeliz que fue de ser, te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y no suente la pareja, sigale bailando sabroso y bonito De las grabaciones de contrabandistas se llama El Apatzikan Mar, que le viene macizo ese paso Oiga, todos a bailar, dice Aquí tenemos la racista guapanquera de Magdaleno, Zedillo Con la quinta crete de Ciudad del Maíz, el Sordento Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé ¡Gracias! 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 Y nos suelte a la pareja, le enviamos esto, se llama El Baduando y dice Y siganle bailando, siganle zapateando Rico, rico y sabroso, la música de Contrabandista ¡Pobre! No, 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 no ¡Gracias! Quiero que toda la gente se parece ponga a bailar Vámonos a zapatear, del ritmo del Paguajo Quiero que toda la gente se parece ponga a bailar Vámonos a zapatear, del ritmo del Paguajo Hay saludos para Gargayotas Saludos ¡Gracias! 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 ¡Bailando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!